Tick, 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 what? que suau a caliente caliente le caiga bajada ded pa sobre ella, es un tremor para dejarla te ama, gaza, déjame pleita contigo Yeah, 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 baby que suau a caliente caliente y quédate contigo yeah, yeah, yeah culture confiante tiene el momento y pongo más el momento que llegues morido se luego se necesita Tiene lo que quiera, una mamorita que está que se quita Tiene la gracia, grita, grita, grita para toda la belleza Vamos a ver la nación que empieza, le damos la cabeza Yo creo que todas las piezas, todas las piezas de la cabeza Así que tú, dale, 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 como tú lo haces Dale, 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 como tú lo haces ¡Tú, dale, 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 dale Ay, mami, ven conmigo, estoy pensando, dale, 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 dale Mami, ven conmigo, cada vez, cada vez, cada vez, quédate conmigo Cargo, cargo, yeah, you know the thing going to go Tengo una araña afuera, vamos a mi bandera Prepárenme, cobárenme, sembroteca, grita, bugs, tend faltan Los de la plata, las de la掰掰, estamos en la casa ¡Sigue luego, dale, 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 como tú, no, pase ¡Sigue luego, dale, dale, como tú, no, vaya Juntos también amoren, ella va a cajan Va a cajas, suban, todo lo que tenga Y va a cajar, a caja, nunca, chorra, a caja Mando, a pincerón, ¡Lola, pincerón, sacan, saca la fiera! Lo que da usa, pásate, sienta Y que te parece un malo que quiera Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!